Estaba leyendo una declaración suya y creo que le voy a preguntar si esto apareció en las primeras planas de los principales diarios de México o como nota importante en los noticiarios, el ejercicio de los asuntos y el dinero público no debe depender sobre la base de la confianza en agentes privados ni depender en la buena fe en los burócratas, estas tareas exigen control y rendición de cuentas y después escribió algo que a mí en lo particular me parece importantísimo que se ha recuperado a través de la Secretaría de la Función Pública 10 mil millones de pesos en recursos sin comprobar y en administraciones anteriores se quedaron sin aclarar cerca de 50 mil millones de pesos por eso pregunto si esto apareció en los principales diarios, ¿esta es una noticia de ocho columnas? Debería ser, ¿verdad? Debería ser. En primer lugar, sí, esto que le digo de la fe no tenemos por qué manejar el dinero público en base a la fe, sino a la rendición de cuentas y la palabra fideicomisos viene etimológicamente de la palabra fide, fe, confianza, fidere, ¿verdad? Entonces, pues es, repito, una cuestión que no tiene por qué prevalecer en el manejo de los recursos públicos. Y efectivamente estos 10 mil millones de pesos que hemos ayudado a recuperar para el erario público, para el erario, para el Estado, vienen nada más de nuestros ejercicios, Vicente, de fiscalización a las entidades federativas, nada más a ellas. Es decir, hemos recuperado aún más, me parece, pero en el pasado efectivamente la fiscalización que se hacía a las participaciones, a lo que se le entregaba a las entidades federativas, era, pues para decirlo también francamente, muy limitada, hasta podría decir como una simulación en concreto. Entonces, pues sí, hemos recuperado esta cantidad histórica y yo también hago un reconocimiento, pues a los contralores estatales que están trabajando, cerrando filas con nosotros para que estos adeudos históricos que tenían con la federación se minimicen, ¿verdad? Oiga, dos cosas.